Yo vengo de Venezuela y desde pequeño es un país que donde vivía suele haber mucha música en el apartamento donde yo vivía en los pisos, mis vecinos había música, siempre había un sitio donde había sonido, entonces yo como que desde pequeño estuve con ese ámbito de la alegría de los vecinos, de la música y desde ahí comencé a cogerle mucho cariño. Se le dio jueguillo porque hoy en día he visto que todo el mundo está mucho con el electropop, con el reggaetón comercial y no hay nadie que toque ese reggaetón antiguo que fue con el que prácticamente me crié yo y creo que la gente hay que demostrarle un poquito de dónde nació el reggaetón, su esencia, de dónde inició y me gustaría que la gente conociera a partir de eso quién es Costa. Pues el videoclip fue, lo grabó Meki, un productor de aquí de Madrid, que él es de Cádiz si no me equivoco, una autoescuela en la cual conseguimos lograr que nos dejara un huequillo ahí para grabar y pues me parece flipante lo de los coches, cuando llegaron los coches que los vi yo dije, va, esto va a ser una bomba. Perfecto, los tres son muy profesionales, muy enfocados en lo suyo y la verdad es que son un tremendo equipo. La verdad es que tengo pensado hacer un EP, referente al reggaetón antiguo, la cosa es que como ahora mismo estamos en verano, hay muchos proyectos, muchos artistas grandes y estoy un poco en pausa esperando que pasen todos estos proyectos para poder lanzarme yo, estoy preparando más temitas de este rollo para hacerlo un EP. Pues el tiempo que no estoy trabajando, saldía unas 5 o 6 horas al día. Por todas las redes sociales soy Costa, arroba soy Costa, al final me pueden conseguir. Si miramos a lo muy grande, a lo muy grande, pues me gustaría que Wisin, de Wisin y Yandel estuvieran ahí, la verdad, es que es su esencia. Hace de enero del año pasado, fui a Costa a ser Reyes, hace tres meses, hace un par de horitas, eso fue cuando me vine de mi país en el 2019, fue la última vez que viajaba fuera de España. La verdad es que nunca he terminado, lo empiezo, es verdad, pero no los termino, los puzzles, los rompecabezas, fue hace un mes. Pues el último fue hace dos años, casualmente el que tengo aquí en el cuello. No, la verdad es que ahora mismo estoy yo solo con ellos. Sí, lo he tenido y brutal la experiencia. Pues que si quieren escuchar reggaetón, la base del reggaetón y la esencia del reggaetón, los invito a que exploren conmigo todo ese reggaetón que estaba delante, que venimos con todo. A muy grande me gustaría verlo aquí en el Wisin de Madrid, me encantaría algún día poder presentarme ahí, es mi sueño, vamos. No, la verdad es que no, he tenido invitaciones, pero no. Pues un sueño cumplido ha sido presentarme un escenario y cumplir sería presentarme, como te he dicho, un Wisin y llegar a llenarlo, me llenaría muchísimo. Es un tema muy antiguo, muy calle, que es un rollo moderno, por así decirlo, que le metí en esencia. Y la verdad es que los invito a todos, que está muy guapo el tema, para que lo escuchen y lo disfruten en la discoteca. Ahora el 28 de este mes, el 28 de junio, se viene una colaboración que tengo, es un reggaetón más moderno, no es tan antiguo como a Jueguillo, pero está muy guapo y espero que les guste a todos si lo oyen. Muchas gracias a todos, yo soy Costa, gracias a Wau Miao y más por esta entrevista y espero que me escuchen y que me sigan por ahí por mis redes sociales. Muchas gracias.